¿Qué fue lo primero que hiciste al verlo? Después que el papá me diga también, pero ¿qué fue lo primero cuando...? Yo estaba acostada, sí, cuando yo lo vi que me lo asomaron rapidito, un breve segundo. Sí, ¿por qué rapidito? Pues yo no podía creer que ya estaba afuera, porque yo estaba loca por conocerlo ya hace tanto tiempo que quería verlo. Quería poderlo ver, verle la cara y ver a esa persinita y conocerla. Y cuando me lo enseñaron, yo vi un huevo tan largo y tan grande, y yo, ¡guau! ¡Qué grande! Con razón. Está literalmente criado, como dicen. El doctor me dijo que lo que falta es ya la loncherita para el cuido, para llevarlo a la escuelita. Lo miro cuando está encima mío. No quiero cerrar los ojos, aunque estoy cansada de lo que quiero es dormir. No los quiero cerrar, porque lo que quiero es mirarlo. Un huevo, ¡guau! De verdad, soy mi bebé. Y mirarlo y tratar de reconocer algo en la cara de algún familiar mío o mío mismo. Y eso no te... Me di cuenta anoche que mi mamá tiró una foto cuando yo era recién nacida. Ella me tiene en brazos y se parece tanto mi hijo a mí en esa foto. Yo se lo dije a tu hermana que se me pareció mucho a ti. Un montón. Y yo, ¡guau! Me pareció bastante a mí. Digo, no sé si se parezca a mí, pero por lo menos en esa foto que estaba yo de recién nacida, me pareció bastante. Los bebés tienen... ¡Gracias!